Elevación de techo sobre lateral Con esta maniobra elevaremos el techo usando la cizalla. En muchas ocasiones la víctima puede estar debajo y no podemos bajar el techo al suelo. Una vez estabilizado el vehículo empezaremos tratando la luna trasera y delantera, y si por el impacto los vidrios inferiores no se han roto, los trataremos también. Los vidrios superiores no es necesario romperlos ni cortar los pilares, algo muy importante ya que la víctima se encuentra justo debajo. Haremos unos cortes de alivio en la parte superior del techo. Estos serán lo suficientemente profundos para que hagan de bisagra. Después de comprobar los guarnecidos de los pilares, cortaremos con la cizalla lo más cerca del techo. El orden de corte variará dependiendo de la posición de la víctima, dejando para el final el corte del pilar más próximo a esta. Finalizados los cortes, elevaremos el techo y lo fijaremos con el rachet. Para concluir, protegeremos las zonas cortantes con las mantas protectoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!